Bueno, en este tiempo de Navidad, de Año Nuevo, desearles muchas bendiciones. Que el Todopoderoso cumpla todas sus metas, sus anhelos, sus sueños. Lo más importante en la vida es perseverar, no rendirse, seguir hacia adelante, trazarse metas, sueños, trabajar mucho, tener mucha fe. La fe lo mueve todo, lo puede todo. Y que este sea un tiempo de unión familiar, de confraternidad, de perdonar, de olvidar, de fraternizar con los seres queridos, los amigos. Así que les deseo un feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a mis amigos de Pío Deportes.